Bienvenidos de nuevo a Okinawa con Glamour. Hoy os vamos a dar claves de decoración, arte y objetos muy especiales. Hemos venido a INSI, acaban de abrir en pleno centro de Madrid, donde sus piezas no las encontraréis en otro sitio. Acompañadme. Estamos con Elena, copropietaria de INSI. Hola Elena, ¿cómo estás? Hola Fran, ¿cómo estás? Muy bien. Háblanos de este proyecto nuevo en pleno centro de Madrid. Bueno, INSI es un proyecto que nace de la unión de tres amigas, que decidimos traer a Madrid, marcas y diseñadores que tenían muy poca presencia en el mercado de la decoración, en Madrid y en España. Y bueno, aquí está nuestro pequeño local, nuestro pequeño espacio, con una selección muy cuidadosamente hecha, de artículos muy especiales. Y bueno... Digamos que tenemos arte, piezas. Tenemos arte, piezas, mobiliario, tenemos cosas vintage, artículos con mucha historia y bueno, todo puesto. Y luego también hacéis proyectos de decoración. Hacemos proyectos de decoración. Aquí nuestra pequeña tienda, tenemos una página online. ¿Ah, sí? ¿Se llama cómo? Sí. ¿Se llama cómo? www.imsi.com www.imsi.com Muy bien, pues estaremos un poco al tanto de las novedades que vais a tener y que vais a colgar. Sí, totalmente. Oye, pues muchas gracias. No, de nada, Fran, gracias a ti por visitarnos. Estamos con Diana, también copropietaria de Insi. Hola, Diana. Hola, Fran. ¿Qué tal? Encantado de estar en esta tienda porque tenéis cosas francamente maravillosas. Cuéntame cuál es, digamos, tu historia en la tienda. ¿Qué haces en esta tienda? ¿Cuál es tu proyecto aquí? Mira, Fran, la verdad es que las tres nos complementamos buenísimo, mis dos socias y yo. Creo que las tres hacemos un poquito de todo. ¿Sois venezolanas? Somos venezolanas. Por eso este acento tan dulce. Sí, somos venezolanas. Tenemos dos años aquí en Madrid y la verdad es que, como te digo, nos complementamos buenísimo. Nos dedicamos tanto al diseño de la página, a escoger las piezas, a ofrecerle a nuestros clientes un servicio muy personalizado. Hacemos, como te digo, las tres un poquito de todo. Gracias también un poco a los proyectos de decoración con ellas. Hacemos proyectos de decoración, sí, las tres en conjunto. Tienes un arte que habéis traído que me han hablado de que es muy distinto, ¿no? Mira, bueno, sí. De verdad que escogemos con mucho cuidado todas las piezas, tanto las decorativas como las obras de arte en sí. Tenemos ahorita en tienda a Luigi Rodríguez Hart, tenemos también a Juan Andrés Gerstel. Diana, digamos que, ¿cuál sería una pieza icónica de IMSI? Mira, una pieza icónica de IMSI. Tenemos acá este nudo, por ejemplo. ¿Esto? ¿Lo vamos a coger? Sí, esto, sí. ¿Esto es cristal? Esto es, sí, es cristal checo. De la República Checa, de una firma que se llama SKLO. Ajá. Para mí, para nosotras es súper especial. Es una pieza que lleva 14 semanas de producción. Ajá. No hay una que sea igual a otra por el proceso en que se hace y, bueno, sí, es una pieza única y muy, 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 muy especial. Entonces, me contáis que vais a tener piezas renovándose todo el tiempo y que, además, va a haber nueva obra. ¿Cómo va a ser? No, es así. Vamos a tener cada semana o, no sé, cada 15 días, piezas nuevas. Vamos a estar trayendo siempre, rotando. Y para acabar, ¿quieres decirnos algo? Gracias por visitarnos, Fran. Gracias a vosotras por atender a Magazine Spain y que haya mucha suerte en este proyecto, que sé que lo vais a tener. Gracias. Muchísimas gracias. A vosotras. Y hasta aquí nuestro vídeo post de hoy, hoy en IMSI, un sitio muy especial. Ya sabéis, siempre en okinawamonglamourmagazinespain.com. No nos olvidéis. ¡Suscríbete a har, ganar y kwalizadas de la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡A versión de inscríbete al canal! Gracias.